Antes que nada... Tras la celebración de las fiestas navideñas, el Ayuntamiento de Ingenio retomará este sábado, 16 de enero, el curso de formación al voluntariado que de manera gratuita se está impartiendo en el municipio a través de la Consejalía de Participación Ciudadana dividido en cinco sesiones. El curso está siendo impartido en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales por Avian Pérez Lozano, Trabajador Social, Máster en Intervención Social con Colectivos Vulnerables y Máster en Mediación Familiar. Este sábado, 16 de enero, se celebrará la tercera de las cinco sesiones programadas. Se desarrollará desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y versará sobre las competencias sociales y habilidades para afrontar conflictos y para la relación de ayuda y la cohesión. Cabe resaltar que se mantendrán todas las medidas sanitarias de seguridad establecidas en la normativa actual. El objetivo de estas acciones formativas patrocinadas por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno Regional es conseguir formar una red sólida de personas voluntarias en el municipio que actúe en diferentes ámbitos de la sociedad. Las personas interesadas pueden consultar la web ingenio.es para más información.